¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a este EPA de verano! ¡Qué increíble esto! La claque está ampliada. Tenemos a un Alejandro Balvin, tenemos a Marcel Querobleán gritando desde atrás. ¡Sí! ¡Un honor, un honor! Tenemos a Nubel gritando que es la claque oficial. Él es la claque oficial y ella también. Bueno, buenas noches para todos. Majo, ¿qué saposás? ¿Cómo estás, Majo? Querida, tranquilo. Es verdad, Nubel, así como vino, se fue volando. Una cosa que va pasando es que está pinchando a lo largo de la semana, ¿no? Arranca el lunes. Con todo el viernes no quedan, pero ni los murciélagos. Nada. Y a lo largo del programa también. El año pasado teníamos un poco de claque al final. Ya, este año no tenemos nada. Se pinchó todo. Arrancó el carnaval, ¿no? Sí. Oficialmente podemos decir que hoy arranca. Digo porque empieza a moverse el tablado. Los tablados estuvieron el fin de semana. Yo todavía no piste ninguno. Un saposás. ¿Va el tablado? Sí. Y bueno, seguro que en estas circunstancias de EPA de noche, no. Pero... No, pero a mí en el tablado más tarde, ¿eh? Mirá, a mí quedé afuera de los tablados una vuelta que me gincé en un tablado. Yo ya lo conté esto, creo. Pero el tablado del defensor, que ya no existe más, tenía una tribuna de arriba. Y yo era muy... ¿Viste? Cuando ibas a... Yo qué sé. Ibas a ver Murga. Pero también ibas a ir al tablado a salir. Y afuera el bingo, por ejemplo, ¿no? Este... Y... Y compramos... Mirá, estamos arriba. Estamos en la tribuna de arriba del Sporting. Y... Y ganamos el bingo. Ganamos el bingo. 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 Y... En la emoción. Y seguramente con algún calibrato encima. Bajando como pedo, este... El túnel. Cerra acá, puta. Las tocas a catar. No parecía más. O sea, me metí en el túnel y toda la gente esperando que yo me regiera del otro lado para ver quién había ganado. Y no salía y no salía. El presentador diciendo, ¿dónde está el ganador? Y yo, en el piso retorciéndome el dolor. Ahí, a las cansadas, salí arrastrando una pata. Este... Y me gané. Una cuponera de Bioclub y un corte de pelo a una peluquería que nunca usé. De Bioclub. Eso revela... La última vez que falta al lado el sapo. De Bioclub la cuponera. Bueno, es la última que falta al lado. Los Bioclub... Estaban en retirada, creo que. Claro, en el año 90. Sí, sí. Y creo que ahí me... Conozco muy bien tus escaleras. También iba mucho. Sacá. Ahí el animador en los últimos tiempos que era Fito Gali, que hacía un gran plan esa noche. Este... Linda noche la verdad. Pero ahora podemos ir. Cuando salgamos de acá... Sí. Está. Al que no se te quiera dormir, yo tengo que madrugar mañana para la radio, pero podés ir, pasar por el velódromo y te ves las últimas. Sí, sí. Y siempre al final están las mejores. O sea que... Está bueno. Vamos a hablar bastante de carnaval hoy. Es más, tenemos y vamos a tratar de ver si lo tenemos. Alvarito Carballo en vivo desde el tablado del Xi'an. A ver si Alvarito... Ahí estamos viendo ya la luna desde el tablado del Xi'an. ¿Cómo andan? Exactamente. Yo pensaba... Ustedes hoy tienen ahí a Marcel y a Alejandro Valvis. Ellos les pueden decir incluso si en algún momento existió en el reglamento de carnaval algo que diera puntos extra por mencionar a la luna. Porque a pocas cosas se le ha cantado más en carnaval. Sobre todo en las retiradas. Bueno, y las presentaciones muchas veces también. Como a la luna en el carnaval uruguayo. Estamos aquí en el tablado del Monumental de la Costa. ¿Por qué venimos acá? Estos casi... Ventilemos una suerte de cábala o cosas así desde las épocas de salud carnaval. Siempre fue el tablado que nos apoyó desde el primer programa. Entonces siempre el primer móvil o el primer programa de carnaval que tocaba en el canal. Veníamos aquí hasta el Monumental de la Costa. Hoy se da la particularidad de que hay un festival de murgas. Está a primera hora empezando en este momento su actuación la clave. Después vienen los saltimbanquis. En el entorno a las 10 de la noche van a estar empezando a actuar. Capaz que unos minutitos antes. Y van a hacer actuación completa porque mañana les toca ir al teatro de verano. Después va a estar la margarita con alguien que estuvo hace poco en piso como Nacho del Curi. Y va a cerrar la gran muñeca la noche de hoy aquí en el Monumental de la Costa. Algunas particularidades sobre este escenario. Muchas tal vez las pueden reafirmar o comentar o incluso desmentir tanto Alejandro como Marcel. Es que este escenario se monta especialmente para carnaval en un lugar donde no hay nada. Entonces se le busca dar una cantidad de comodidades al público que viene. Todos los asientos son retráctiles, tienen respaldo, lo mismo las sillas en la platea. Pero a la hora de disfrutar el espectáculo, de ver lo que sucede arriba del escenario. Es uno de los escenarios que maneja mejor parrilla de luces y también mejor calidad de sonido. Pero hoy ustedes tienen dos especialistas para que reafirmen estas palabras. Dentro de un rato les mostramos parte del espectáculo que hay aquí en el Monumental de la Costa. Buenísimo Alvarito, muchas gracias. Ahora vamos a volver por ahí en un ratito. Pero si les parece vamos con el primero de los piques de hoy, que es un lugar para ir a comer. Sí. Que abrió nuevo en Montevideo, relativamente nuevo. Nos prepararon una receta especialmente para nosotros. FOC, véanlo. Martín, ¿qué es lo que nos vas a mostrar? Lo que nos estamos demostrando es un plato nuevo de la carta, que es un canelón de langostino. Hecho con una salsa de algas, que está por aquí. Y una salsa de unagi, que es una salsa japonesa. Y van con un poquito de leche de coco, ¿no? ¿Lo preparas en una vaporera por qué? Porque a nosotros la vaporera nos gusta mucho como queda la cocción, ¿no? Buscamos una cocción que sea fresca, que sea más limpia. Entonces buscamos una onda más japonesa, ¿no? Veo que la masa tiene como una especie, llamémosle, de entretejido, por decir de alguna forma. Un tatuaje. Un tatuaje. Nosotros a la pasta lo que le hacemos le ponemos cilantro, la doblamos y la pasamos de vuelta. Entonces queda como un tatuaje. Queda incorporado, bajo un subcutáneo. Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, te voy mirando a hacer y mientras vamos conversando, no sé qué es lo que tenés que ir preparando tú con todo esto. Ya estábamos menos terminando la preparación de la masa. Cuando queda al dente ya la tenemos. Hicimos una salsa verde, bien verde, de algas, que la recogimos este fin de semana en José Ignacio. Tenemos una salsa de unagi y nada, ahora ya la podemos preparar y queda el plato hecho. ¿Cuál es el orden y si tiene un porqué? El orden tiene un porqué, ¿no? También creo que el orden es un poco la sensibilidad del cocinero. Ahí arrancás con una base con la salsa de algas. De algas. Acá le buscamos un poco la historia del mar, ¿no? También. La historia de las algas. Un poquito de leche de coco. Ínfimo, veo. Va salpicando unas gotitas. Sí, unas gotitas. Un poquito de cebollita. La cebollita un poco para refrescar, ¿no? Tengo una salsa de unagi, que es una salsa japonesa. En el último le estamos dando una... ¿Eso es una espuma de qué? El cilantro. Para terminar, los brotes de... De rúcula. Es un poco... Un toquecito amargo que contraste con lo otro. Eso. Eso es parte de lo que decías del equilibrio, ¿no? Encontrar cosas distintas y cuando van pasando por el paladar, uno se vaya sorprendiendo. Sí. Eso es lo importante. Creo que es un poco la chispa, ¿no? Que haya chispa en el plato, ¿no? Que haya diversión. Que haya juego. Que no sea todo... Nosotros buscamos como que se... Como los niños, ¿no? Que se diviertan, ¿no? Como la hadad. Como la mañez. Como la mañez. Como la mañez. Como la mañez. Nosotros tenemos la buena huerta. Que la idea es tener la huerta, tener las hierbas y plantas. Para nosotros. Pero también tener un lugar que nosotros podamos experimentar. Por eso hay un cantero que va a estar libre. Que es otra semilla que encuentremos. O semilla que nos den los amigos. Las plantamos y las estudiamos, eso es un proyecto que estamos haciendo y después por otro lado trabajamos mucho producto orgánico, mucha gente que está haciendo las cosas muy bien, que es nuestra filosofía de trabajo. ¿Cuáles serían los peores pecados que se cometen en la cocina uruguaya? No sé si a nivel doméstico o también a nivel público, cuando uno va a un restaurante por ahí o cosas así, ¿en qué cosas todavía le estamos cerrando? ¿En el servicio? ¿En el punto de la carne? Hay dos puntos que se le estamos cerrando más allá que es la limpieza. ¿Y mirá por qué? ¿En qué se nota eso? Porque yo me siento a un lugar y pienso que me están trayendo todo limpito. Nosotros como sentimos la comida, vos la estás viendo, estamos trabajando, creo que tiene que estar todo limpio y ordenado y el cocinador tiene que estar limpio porque estamos dando amor y estamos dando un producto vivo también allá que lo hemos trabajado. Y creo que la limpieza hace la pureza también. Gracias por venir a la puerta de tu casa entonces. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ya están con nosotros Alejandro Alvis y Marcel Quiroglián. Van a presentar el 3 de febrero en la Sala Citarrosa, que nos quiten lo cantado. Vamos a hablar sobre este espectáculo después de la tarde. Ya volvemos. Y como contaba el sapo recién el sábado 3 en la Sala Citarrosa, va a estar el espectáculo que nos quiten lo cantado. Y hoy nos visitan Marcel Quiroglián y Alejandro Alvis, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por permitirnos venir al programa por primera vez yo. Gracias por haber gritado desde atrás. Sí, también, ¿no? Sí, sí, seguramente. En algún modo. Tampoco tiene tantos años esto, ¿no? Así que... En vivo menos y en verano... No, por supuesto que no. No sé qué quiso decir. ¿Qué nos une para este espectáculo? Todo. Nos une todo. Nos une parte de la niñez, parte de la adolescencia, la juventud. Y ahora, esta madurez que tenemos. Es decir, tuve una vida juntos, cantando juntos. Pero posta a posta desde la niñez, o sea que se... Sí, desde los 12, 14 años. ¿Tiene un contacto? Desde esa... Claro. Desde esa... ¿Firulete contra farsa? Sí. Siempre, el mismo periplo, así tú. Sí, desde los 12, ponele 14 por ahí, y separables, y siempre muy unidos los dos, pasando todas las navidades juntos. Aquel vivía en Pozito y yo en Sallao, imagínate que es una unión muy fuerte, y fuimos haciendo sonidos juntos, y cantando juntos, y haciendo murgas juntos, y otras muchas cosas que no te puedo contar. El firulete, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Capaz que mucha gente no la conoce. Bueno, lo que pasa es que la gente capaz que lo que conoce es el proyecto que salió después de bastantes años de trabajo, que se llamó Contra Farsa. Que habíamos empezado, obviamente, a los 12 empezás jugando, ¿no? Jugando a la murga. Nuestro primer traje era una polera de color, todo polera de distinto color, con un redondel acá de otro color, ¿no? Y una tela pegada, y un gorrito de cartón. Después el segundo traje fue, ¿te acordás? Más diseñadito, una casaca roja con unas mangas aguchonadas y una guarda blanca. Y después lo traje amarillo y blanco. Cuando fuimos a Durazno, antes de salir, Contra Farsa debuta en el carnaval en el año 87, y en el 86 hacemos un carnaval, que el carnaval de Durazno... Como una especie de previa, ¿no? Era una previa de un carnaval, y fuimos al carnaval de Durazno, acampamos un mes en Durazno. Teníamos un promedio de 14 años, 15, y toda la murga. Y acampamos todos juntos y tuvimos 40 días ahí haciendo carnaval y fue un delirio, ¿no? Delirio. Viajamos en un camión lleno de gallinas, por ejemplo, que tenía un espacio así, para nada, lo llevaban como de garrón, ¿viste? Y todos apretados así hasta Durazno, que era un viaje... Ahora Durazno es un viaje de dos horas. En ese momento era de 4 o 5, no sé por qué, era interminable. Increíble. Bueno, o sea, todas estas historias forman parte de alguna forma de espectáculo, ¿no? O sea, van yendo hacia atrás en el tiempo para rescatar... Esta no, por ejemplo. Esta no, pero... Imagínate que él, por ejemplo, nosotros hacíamos el cumple de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Yo hacía de... De Quijote. Yo hacía de Sancho Panza. Entonces, en ese Durazno lo hacía otro el cumple, que se llamaba Juan Benítez. Pero después en el carnaval, cuando salimos acá, lo hicimos el cumple. Y él hacía Don Quijote y yo hacía Sancho Panza. Así que imagínate eso cuando teníamos 15 años. Y eso fue en el 88. 87. No, 88. 88, 87. Hacíamos las caretas. Sí. Y hacíamos... ¿Cuál era el cumple central? No sé, vos hacías como un canario que venía de no sé dónde, que no sé qué. Y yo hacía un pocurrí con otro así bailando, pero... Entonces, en esa, por ejemplo, una vez estábamos haciendo el cumple ahí en Durazno. Y entonces Sancho siempre era como el que hacía las bromas, ¿no? Quijote era más soñador y más lírico como es. Y Sancho, bueno, era el más juguetón y el que hacía la parte humorística y no sé qué. Entonces, pero al final remataba Sancho dando un mensaje serio diciendo que todos podemos volar y no sé cuánto. Y era como una canción de Facundo Cabral que entonces yo cantaba y en Durazno no te hablaba, me pasó esto, ¿no? Y un canario abajo me grita, gordo, vos para volar vas a tener que carretear a las tartigas más o menos. Y yo arrancaba de nuevo, ¿viste? Y el tipo se... el tipo, gordo, no podés volar, gordo. No, no le apuento. No. Sí, se fueron curtiendo la piel, ¿no? Se fueron escuchando. ¿Qué de todo esto va a estar en el espectáculo? ¿Qué va a ver la gente que vaya a ver que nos quiten lo cantado? Canciones, poesías e historias que merodean las canciones. Y una historia en común, que es real, que es verdad, que la vivimos juntos y que nos parecía un hecho artístico no es suficientemente importante como para organizarlo en un espectáculo y mostrarlo. Y esto ha sido, ¿desde el inicio era como letra y música? O sea, ¿cómo se diría? No, no. ¿No? ¿Siempre los dos compartiendo letra y música? No, porque hay canciones, hay algunas canciones del repertorio mío y hay algunas canciones que nos identifican a nosotros, de otros autores. Hay unas cuantas purgas. Hasta el cumple cantamos. ¿Ah, sí? Claro, o sea, hay hasta unos tangos y hay cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra historia. Esos tangos que nos emocionan ustedes dos acá, papá. Sí, nos sacamos el gusto de cantar un par de tangos, mirá que somos yo, soy un murguita cantando un tango. Es clarísimo, no soy un cantor de tango, ni lo pretendo ser. No, son canciones como que venís juntando de la historia, ¿viste? Que las venís llevando y son canciones que salen muy naturales para nosotros. ¿Pero ustedes vos cuando se van de la murga, se van para el tango, siempre? O sea, es como una diversión clásica. Está a todos lados, hemos ido acá a todos lados. Los géneros, desde Brasil, desde, yo qué sé, ir blaves, curtimos, yo qué sé, todas las músicas que te puedas imaginar, las curtimos porque nos gusta la música. Yo no canto en portugués porque... Yo sí porque miento. Me encantaría, me encantaría cantar en portugués. Pero en estira. No, y un par de canciones que me gustan, que me atraviesan, que tienen que ver con mi crianza, con mi forma de ver el mundo. Brasil, nosotros dos nos subnubitimos, yo qué sé. Hicieron viajes a Brasil juntos de... Un año entero escuchando el disco de Caetano, aquel que se llamaba Circulado, ¿te acordás? Sí, Circulado. Circulado. Y el Circulado Vivo que tenía la versión de Black y White. Sí, los dos, señor, sí. Los dos a morir. Y otro que nos mató fue el Camarón. Camarón de la isla. Camarón. Lo conocimos cuando murió. Sí. En el 92. Ahí el cante ya es otro viaje, ¿no? O otro viaje. Es otro viaje. Bueno, te das cuenta que es ecléntica la cosa. Sí. ¿No? Un tiempo fue de Blades a morir. Antes. Antes. Fue de Blades a morir. Antes de Caetano también. Sí. De los 80. Y la adolescencia y la juventud para mí fue murga, murga, murga hasta morir. Murga, claro. Sí. Aprendérmelas todas de memoria. Invitar a todos los cantantes. Esto podría ser parte del espectáculo, ¿no? Ustedes charlando sobre las músicas que les tira y de repente yéndose a una canción. Bueno, así fue que lo armamos, ¿no? Y bueno, me bojino. Fuimos bien porque lo que no tiene ni es ni una cronología en donde se cuenta una historia ni tampoco tiene un guión. Tiene un mapa. Acá, vamos por acá y hablamos de tal personaje, de algunos personajes que de nuestra niñez o de nuestra adolescencia que en su momento generaron mucho humor, ¿no? O mucho amor, ¿está? Que también están esos personajes que nos enseñaron, ¿no? Tanto como musicalmente, como ser, como movernos como personas adentro de grupos humanos, ¿no? ¿No? Y cómo convivir con personas que piensan distinto, con los que piensan igual también. Tampoco es fácil. Los grupos humanos, ¿viste? Son complejos. Las personas somos complejas. Y los grupos humanos son complejidades juntas, ¿viste? A veces logra un equilibrio ese grupo y se perpetúa en el tiempo, pero después empieza naturalmente la vida humana, empieza a tener sus diferencias que, bueno, que tuvieron... La contrafasa tuvo un interruptus, digamos, desde el 93, ¿no? Al 97. Hasta el 97. Y la morga es algo que convivió, es un espacio en el que conviven de una manera intensa. Intensa y muchas personas. Varias veces por día, o sea, todo el día, cargado de maquillaje, de vestuario, de viaje. Nos criamos juntos. Imagínate que, entonces, en el ámbito de la morga, estaban involucrados e intervenían tangencialmente. Las familias, todas las familias de este, de otro, ¿entendés? Porque era un grupo en el cual nos criamos juntos, en el cual uno tenía 11, el otro 12, 14. 14 tenía pitufo cuando yo lo conocí y era el más grande. Sí, casi como el baño y fútbol, ¿no? Es lo mismo. O sea, que los padres intervienen realmente... No, 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 no es como el carnaval de las promesas, por ejemplo. No, 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 no es como el carnaval de las promesas, por ejemplo. El carnaval de las promesas hoy por hoy lo sustentan, digamos, profesores o quien arma el espectáculo y padres que sustentan eso. En este caso no era así, no era así, por suerte no era así. No así. Porque genera cierta competitividad temprana, ¿no? El carnaval de las promesas, por ejemplo. Pero nosotros no íbamos a ningún concurso. No existía el carnaval de las promesas. De hecho, fuimos a Buenos Aires a cantar, todos, 18 pibes con dos adultos. Ni uno, ni un padre. Nos fuimos todos en la nuestra. Eso en el mundo de hoy me parece que es absolutamente inimaginable. ¿Qué? ¿Cuál? ¿No? Sí, ese mes de Durán lo contaron ustedes. Fuimos con Enrique González y con Bigote Unpierre. Que sueña el pibe. Claro, con dos responsables mayores, pero... ¿Entendés? Y fuimos de gira a Buenos Aires con 12, 13. Eso hoy es imposible. Y eso fue una cosa que nos marcó mucho. Ese viaje a Buenos Aires nos configuró en cierto sentido. A mí, personalmente, muchísimo. Porque después, años después, viví 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Porque esa vez que fuimos, vi una ciudad en que en 100 cuadras cuadradas vivían la misma cantidad de personas que en nuestro país entero. ¿Viste? Y que les encantaba lo que hacíamos. Y algún día yo ahí voy a estar. ¿Cómo fue el pasaje después, por ejemplo, Marcel, de esa Murga cuando viviste la experiencia de otras, en las que no era un grupo de amigos? En las que era un trabajo ya con tu carrera consolidada. No tengo mucha experiencia en, por ejemplo, en cambiar mucho de Murga. Siempre fue Contrafarsa, después fue La Gran Muñeca, 95, 96, pero con un grupo grande de Contrafarsa, que no salíamos como Contrafarsa. Y habían, es decir, estábamos como acompañados y con muy buena gente, que eran los mega que son, al día de hoy, los dueños de esa Murga. Y después hicimos La Matiné, que fue una Murga de Veteranos, con Pitufo, pero no tenía un dueño ni era un trabajo, era una cosa que hicimos, digamos, por amor a lo que queríamos hacer. Así que no tengo mucho de... ¿El año pasado? Asaltante, sí, Asaltante ya fue una cosa más profesional que con otra gente. Y el año pasado Timoteo. Y es diferente, pero es lindo. Hay que tener mucho cuidado en dónde salir, cómo salir, para poder tener un buen proceso y pasarla bien, disfrutarlo. Que lo artístico sea lo central y que si hay alguien que provee las cosas, un productor que es el dueño, lo que sea, que tenga ese rol, pero que no tenga un rol de otra cosa. Ni yo tenga el rol de ir a buscar el dinero, ni las lentejuelas, ni el... Cada uno que esté en su lugar y eso es muy difícil de lograr. Porque muchas veces, sí, bueno, vos sos el letrista, vos sos el este, pero hay veces que se empiezan a invadir los campos y ahí, digo, yo ya de tantos años más o menos sé para dónde ir y para dónde no ir. Ella puede ser legítima. Conozco. ¿Cuánto los une el humor en este espectáculo concretamente? Porque en el caso de Marcelo es un poco más evidente. Sí, a mí me une más al público porque yo me río igual que ellos, de nuestro compadre acá. Me cuesta mucho contener la risa en el escenario porque no estoy ahí para reírme, pero también que no lo puedo evitar. Me une a él, hoy mirábamos unos videos que firmó su padre hace muchos años. Mi cumpleaños de 19 años. De 19 años. Y estábamos todos con unos pelos envidiables, unas cabelleras hermosas y este ya estaba en su rol monólogo. Y estaba increíble, increíble, no lo podíamos creer. Hermoso. Hoy, justamente ahora estábamos ensayando y viendo esos videos. ¿Estás ensayando en tu casa? Estamos ensayando en casa y mi mamá, bueno, encontró esos videos que mi padre filmaba y está en mis cumpleaños de 19, 20. Está contra farsa. Podrán incorporar eso a la escuela. No sé, hay cada cosa que lo vamos a incorporar. Esta vez no hubo tiempo, esta vez no hubo tiempo, pero vamos a incorporar otro par de cosas más que van surgiendo porque este tan solo es el comienzo. Este espectáculo tiene para muchas cosas, más da para que siempre sea muy diferente. Esa construcción para mí. Está buenísimo, sí, sí, está buenísimo. Porque tiene tela en pila para cortar, porque realmente no es, a ver, en la relación de amistad y artística es real, ¿entendés? Todo eso pasó de verdad. Yo creo que haber pasado un par de años de mi vida dentro del auto de Marcel, ¿viste? Cuando éramos chicos, cuando éramos más jóvenes. Y todos nosotros. Yo en el asiento del acompañante y atrás, Edén, Pitufo, ¿viste? Éramos un grupo que éramos como un riñón así, ¿viste? Que funcionábamos como un órgano nosotros, ¿viste? Y que se formó una cosa que va mucho más allá de la suma, de la mera suma de las partes, ¿viste? Habrá en invierno, yo qué sé, y nos gustaba pasar la noche igual. Pasamos el invierno, yo qué sé, adentro del auto, una cosa, riéndonos, yo qué sé, o yendo al bar Plaza Colón, ¿viste? Que era un bar del barrio vecino, nosotros éramos desallados y amanecíamos, ¿viste? Y si estábamos en la cocina del espectáculo, ni hablar. Nos quedábamos hablando de eso hasta las mil. Y poniendo esto, y se nos ocurrió esto. Imparables. Uno sin ideas también, ¿no? Sí, sí, sí. Según la obra. Según la obra. No, hay un momento que se te olvidaba de lo que cocinaste la noche anterior, ¿no? Pero bueno, y ahora como un reencuentro, porque ¿qué pasa? También que hicimos todos esos procesos juntos, pero aquel en un momento se fue a Buenos Aires y hizo su carrera allá de cantante, de cantautor y qué sé yo. Y yo por este lado también hice más volcado hacia el humor, a la actuación. Y bueno, y ahora que él se vino para acá, es que vamos a juntarnos y a hacer que nos quiten lo cantado. A mí una cosa, a Valvis en un momento se le dio por bajar a tierra canciones de la música, ¿no? O sea, ¿a vos no te pega para ese lado, por momentos, acotar un poco lo que producís y llevarlo a canciones? ¿Hacer canciones? Sí. ¿Qué? Te hace canciones todo el tiempo. Yo tengo un montón de canciones, pero son en coautoría, canción, canción, en coautoría, o con Pitufo o con Hugo Fatoruz. Tengo muchísimas canciones escritas con él. Con él, pero no son fáciles de cantar, ¿eh? No. Tengo que estudiar mucho más para cantarlas. No van para Radio Disney, ¿sí? Y hay que, ¿viste cómo es Hugo, no? Es para el melódico. Seguro. Bueno, muchachos, la invitación que está hecha, ¿no? Que nos quiten los cantados el 3 de febrero en la Cita Rosa, una sala divina. A las 21 horas. A las 21 horas, con la posibilidad de que eventualmente se repita otra vez, porque decían ustedes que esto está en construcción. No, no. Ya te digo que se va a repetir. No está cerrada la fecha, pero que se va a repetir, se va a repetir. Depende de que vayan y llenen la... No esperen a que se repita. No, no, claro. Hay que llenar la sala ahora para que haga otra. Hasta hace unos días ya estaba ahí la sala. Está. Sí, la sala Cita Rosa es el sábado 3 de febrero. Las entradas están en Ticantel. Eso es. En la sala también. Y bueno, sí, ya está casi llena, pero yo creo que vamos a ir... Hicimos Blues Live, la otra vez hicimos dos. Ahora vamos a hacer la sala Cita Rosa, después hacemos Solís. Centenario. Y... El Madison, el Wargarden. Sí, capaz. No me gusta mucho ir lejos a mí. O el Carnadish Hall también. Ah, bien, bien. El City Hall me gustaría. Qué lindo. El Harlem. El Gerato. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a usted, Barrio. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este Epa Verano. ¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te amargaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las tres de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién te va a pagar la tercera? ¿Quién te amarga la cabeza? ¿Quién te amarga la cabeza? ¿Quién te amarga la cabeza? Es por el ló, su uruguayos y sobre todo los montevidenos como que miramos el mar muy placidamente, nos encanta, pero desde la Rambla y pocas veces como que nos vamos un poco más lejos para mirar. Y esta nota no solo se trata de meternos un poco más adentro, sino que hay buenas imágenes desde lo que se pueden ver desde los barcos. Sí, ni que hablar, esta es una institución que ya es un clásico, en Uruguay Guesades es una institución honoraria de salvamento, o sea que se fundó en el año 1955 y que desde ese año viene laburando, como te decía, de forma gratuita, entrenando gente para ayudar a las personas que necesiten algún tipo de mano en el mar, por generar gente que está pasando alguna situación de peligro y bueno, fuimos al encuentro de ellos para que nos contara un poco más esta historia. A ver. Bueno, ADES es una asociación honoraria de salvamentos marítimos y fluviales, que ya tiene más de 60 años trabajando acá en la costa, está integrada por gente preparada y gente que preparamos. Esto es un equipo, si alguno de los engranajes no anda bien, la maquinita se resiente. Bueno, nosotros tenemos un teléfono de emergencia de cuatro cifras, que es el 1767 y ahí todos los días del año, a toda hora, recibimos las llamadas, coordinamos con las distintas prefecturas y el centro coordinador. Tenemos convenios con Fuerza Aérea, tenemos convenios con la Armada, en donde intercambiamos información y tratamos de complementar de manera que la emergencia se transforme en un traslado o en un remolio. Lo que prima siempre es el actuar por sobre el comunicar, pero por suerte la red de comunicación funciona perfectamente y cada embarcación que sale a la mar nuestra coordina con la prefectura local. De acuerdo a la información que recibimos, ya nos hacemos una composición de lugar, el jefe operativo de cada base cita a la tripulación que está de guardia, la lancha todo tiempo tiene alrededor de media hora para hacerse a la mar, pero también tenemos botes rápidos, que esos salen en 10, 15 minutos o antes. Y esos son los ojos, van transmitiendo y que es lo que encuentran y de esa manera, bueno, tenemos un esquema que nos ha dado resultados en las seis bases que tenemos por ahora a lo largo del río de la Plata hasta Punta del Este. Bueno, nosotros somos una escuela de mar desde hace muchos años, que no solo prepara para navegar a los tripulantes, ya sea tripulante cubierta, maquinista, sino que también los prepara en primeros auxilios y todo lo referente al traslado de accidentados. Nosotros tenemos prácticas con fuerza aérea, coordinaciones para, si es el caso, poder evacuar por helicóptero una persona y eso lo mantenemos a lo largo del año, en la medida que se puede, que tenemos los medios, lo hacemos. Nosotros generalmente vivimos de falda al mar y creo que crear conciencia a través de las escuelas de Optimis, de las piscinas, de preparar a los niños es la mejor forma. Bueno, ahí estaba el trabajo que viene haciendo Ades de forma voluntaria desde hace ya más de 60 años, ¿no? Quiero tener un barco algún día, quiero estar ahí donde estaban haciendo esas tomas. Me da cosa agarronearle un viaje a Ades. ¿Por qué terminás pidiendo el rescate? No, para que no lo necesite nunca. Este, bueno, dos meses más de paverano, Borges, si tenés un yate, quedate tranquila. Pero te gusta el mar. Me encantaría, sí. Te manejás bien con el mar. El lugar donde me siento más a gusto es ahí dentro del agua, nada. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? Mirá, yo uno de esos terrores totalmente irracionales que tengo es la fantasía de quedarme en el medio del océano, flotando. En el medio del océano, te digo, en la mitad entre África y Sudamérica, en el Atlántico. ¿Leíste el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez? Te morís. No, capaz que sí, capaz que no. Cuando era adolescente, era uno de esos libros que leíamos cuando éramos adolescentes. Era imparable. No tengo eso. Para fobia tengo las arañas. ¿Sabés cuál es el miedo? El miedo es que está flotando todo bien lo que pasa arriba. Lo que está pasando por abajo mientras yo estoy flotando. Tiburón o lo que sea. El otro día hicimos una nota en la radio y descubrí que hay 45 especies de tiburones en Uruguay. ¿En Uruguay? 45 especies de tiburones en Uruguay. Están descubriendo una especie de número 46, incluso. Iván, desde 30 centímetros hasta 10 metros. Te propongo profundizar otro día el tema de los tiburones con una entrevista. Pensé que era, nunca me imaginé que eran tantos. Hay que tener cuidado en punta con la... Pero está todo bien con el mar. Mirá que me encanta el mar, me encanta nadar, actividades náuticas, pero esa fantasía irracional que tengo, no sé por qué, que hasta a veces me invade los sueños. Mirá, todos tenemos ahí. Y no tiene que ver con tiburón, porque no creo que la película de tiburón me haya impactado, ni mucho menos. No sé de dónde viene. Me gusta, me encanta. Acá uno tiene... Me agarra un psicólogo y capaz que dice, no, en realidad el embarazo, que estaba flotando entre ahí, no agua, no sé, un movimiento... ¿Me gusta? Yo qué sé, no sé. Yo no, yo tengo como el sueño de que algún día tener eso, aunque sea salir un ratito en un barquito y poder volver. Ah, pasamos a tener un yate. Bueno, no, ya sé, no, porque es muy complicado. ¿Cuántas veces lo puedes usar? Yo tengo esos razonamientos pragmáticos. ¿Cuántas veces lo usás? ¿Después mantenerlo, dejarlo amarrado? No, 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 no sé. Un gomoncito. O el poder alquilarlo más seguido, capaz. Pero sí, descubrí que es como un lugar muy atractivo. Y no puedo hacer surf. No, no, no hago deportes, no hago windsurf, no hago nada de eso. Optimist, capaz, cuando era más chiquito. Me voy y me meto ahí con los chiquitos. Bueno, vamos a pispear lo que está pasando en el tableado del Shant. Ahí está el barito que estamos viendo. Exactamente, Majo Zapo. Estoy aquí con el señor Diego Berardi. ¿Me están viendo? Perfecto. Y me están escuchando, espero, también. Porque estoy con Diego Berardi acá, director de Saltimbankis, arreglador coral. Un hombre con una cantidad de primeros premios como mejor coro, es decir, por su trabajo, por cómo él ha dirigido. Yo pensaba, dentro de todo lo que se dice, cuando está por volver a salir un título grande y todo lo demás, ¿cuánto le metes tu sello? ¿O cuánto tenés que respetar y honrar una tradición de los Saltimbankis y mantener una forma de canto? Bueno, primero que nada, muy buenas noches para toda la audiencia. Sí, es un poquito de las dos cosas, ¿no? Sin duda que cuando uno viene un título, lo que tú decías recién, cuando uno lleva un título tan importante, con una, sobre todo, tan viejo en el tiempo, con una tradición tan marcada, está bueno respetar la historia, ¿no? También está bueno tratar de buscar cosas diferentes y ponerle algo del sello mío, que no, en ningún momento me dijeron que no lo hiciera. Siempre me respetaron a morir el laburo, tanto desde la parte de la dirección, como también desde la parte del grupo, y eso estuvo buenísimo. Y bueno, se formó una mistura ahí que está buena. Esperemos que guste mucho. Yo soy un joven que recién llega al carnaval, que son los primeros años, soy un turista que llega. Y escucho que el director de un conjunto dice, que es un conjunto de muchos años y con una identidad definida. ¿Cuál sería la identidad definida de este conjunto que voy a grabar después, Salting Banking? Y vas a ver a los Salting Banking. Con eso te estoy diciendo, yo creo que casi todo. Vas a ver a los Salting Banking, con el ritmo de la unión, con la potencia de la unión, pero también con algunos toquecitos ahí de lo que a mí también me gusta. Porque nosotros crecimos mirando a Salting Banking. A Nueva Milonga, Arlequines, Pierrot, las murgas estas a nosotros nos gustaban, a nosotros yo siempre digo lo mismo. Entre Tablado y Tablado en la murga, nosotros cantamos cantando con alegría, el colchón. Los himnos. Claro, exactamente. Entonces nosotros crecimos esto, viendo esto. Entonces que tengamos esa posibilidad de salir, de dirigirla, de arreglarla, y que todavía te den el apoyo cuando vos les decís de que querés mostrar una cosa diferente, también está bueno. Por eso, yo me siento un agradecido. Obviamente agradecido a todas las familias Per, a Nelson Ferro, que fueron los que depositaron su confianza en mí, pero a todo este grupo humano que formamos, el Salting Banking, por defender no sólo esa tradición de Salting Banking, sino también aceptar como aceptaron y decirme, vos tenés que hacerlo. Eso también no se paga con nada. Más, José, pues les cuento una cosa. Habitualmente un conjunto, cuando sale a hacer Tablados, agarra y hace unos 25 o 30 minutos de actuación, selecciona partes del espectáculo, para que el público no vea todos los días lo mismo, va rotando, hoy hacen un cumpleaños, mañana otro, un día la presenta, otro día la retirada, o sólo la bajada, en fin. La cuestión es que hoy Salting Banking es aquí, lo que va a hacer es la actuación completa. Y eso tiene una explicación, pero está bueno saber cómo los conjuntos se preparan para competir también. Y bueno, obviamente que... Cuando uno está inmerso en un concurso, todas salimos a ganar. Eso está clarísimo. Después, es como... Hay muchas murgas que están bien, todos los demás conjuntos participan, y siempre es un año muy competitivo, siempre. Entonces, me parece que está bueno que Carnaval, este año, por ejemplo, por lo que escucho, es un muy buen año de murgas. Entonces, eso está buenísimo que pase, porque le hace bien a la categoría. Este... Que sigue siendo la categoría más popular. Sin duda, para mí, por lejos, es la categoría más popular. Este... Y bueno, yo qué sé, para mí... Estamos felices de volver un año más, Carnaval, con este lindo título, este... Con gente amiga, con hermano de la vida. Este año me toca compartir con... Con Edén, con Batata, con Raúl García, y con hijos de hermano de la vida. Este año con Martín Melgarejo también, este hijo de Gabriel. Eso también está mortal, que pase. Eso es parte de las cosas para disfrutar. Claro, sin duda. Y si encima de eso le agregás gente joven, que está divina, que se arrimó, y a mucha gente que uno quiere tanto, como por ejemplo Daniel Lorenzón, Carlos Modernel... Eh... Perdón, se me hizo una cosa ahí. Con Hoover, ¿no? Sí, no, con Daniel Lorenzón, Carlos Barrios, quise decir. Gente que compartí en Momolandia, que también gente que quiero muchísimo. Daniel, un hermano de la vida también, desde el año 89, que nos conocemos. Y bueno, gente como el Canario, que me encantó en mi casamiento. Yo qué sé, qué puedo pedir. Estoy feliz, la verdad estoy disfrutando a full. Bueno, Diego, usted va a disfrutar, nosotros vamos a disfrutar desde el lado de abajo, y éxitos mañana en el teatro. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la nota. Saludos a toda la audiencia, y nos vemos en cualquier momento en Montevideo, haciendo carnaval, que es lo que más nos gusta. Arriba, Diego, muchas gracias. Paso Diego Berardi, entonces, les cuento que por el fondo lo que fueron escuchando fue el final de la bajada de Murga a la Clave, la gente de San Carlos que estuvo aquí con su espectáculo brutal, que algún día dará para conversar con ellos, porque en definitiva es un espectáculo con mucha crítica, pero no necesariamente crítica política, sino la crítica como una cuestión más conceptual, si se quiere. Eso quedará para charlas, más adelante, Majo Zapo, vuelvo con ustedes desde aquí, desde el Monumental de la Costa, donde vamos a seguir disfrutando un ratito de carnaval. Bien, qué lindo, el año pasado la Clave tuvo un espectáculo contundente, con el tema del ruido, estaba muy, muy bien, y me gusta mucho el tema de la bajada en el tablado, es como que lo que te diferencia, que te bajan ahí, te están cantando entre la gente, es como una cosa muy disfrutable, que si no sos gran fan del carnaval, igual ahí es el momento más emocionante. Cuando te cantan en la oreja, ¿no? Claro, y claro, te cantan al lado con esa potencia. Una retirada que se repite. A mí me pasó cuando fueron a la radio, me sorprendió mucho las potencias de las voces, porque eran dos personas, pero parecía que iba a tallar todo, te dejabas sorda. Ahí me di cuenta de la potencia que puede llegar a tener la voz y todas esas juntas, porque ahora lo escucho amplificado. Yo conté mi anécdota de tablado, Majo, yo estoy esperando que para el final del programa conté la tuya, o una de las que puedas contar. Bueno, voy a pensar alguna que no sea en el tablado tuyo. Yo lo que recuerdo es un verano que cuando vivían en Cerrito de la Victoria, habían puesto un tablado al lado de mi casa. Y a nosotros nos gustaba mucho el carnaval hasta ese verano, porque claro, era hasta, no sé, la una, las dos de la mañana. Recuerdo dormirme con el sonido de las murgas cantando por ahí cerca. Ahí te compraste tu primer disco de Madonna. Para hacerle competencia, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Cepa Verano. Antes de terminar con este epa de verano del día de hoy, hablemos de una de las favoritas para los Oscars. Iremos repasando algunas de las películas que se pueden ver que ya están en cartel y las que se van a ir estrenando para mejor, que compiten a mejor película, porque básicamente el que quiere mirar si el que le gusta el cine una cosquillita a los Oscars le hace o por lo menos quiere saber cuáles están nominadas, ¿no? ¿Viste tres anuncios por un crimen? Mirá, estoy rodeada de gente que me ha dicho vos, tenés que ver esa película, es lo mejor que ha salido este año, está impresionante, me hizo acordar mucho a los Coen, como que me la están vendiendo como si es un peliculón. Nadie todavía me la matizó. Yo. Bien, gracias. Va a ocurrir a partir de este momento. Me parece que todo eso conspira un poco contra la película. Hablamos de esta película que está protagonizada por Frances McDormand que trabaja Woody Harrelson y trabaja Sam Rockwell que seguramente te guste como actor. La particularidad es que ellos dos compiten a mejor actor de reparto, compiten los dos en la misma categoría. Tienen unas actuaciones maravillosas y esta mujer que estamos viendo ahora, Frances McDormand, yo todavía no vi las otras nominadas y te digo que ella es candidata al Oscar pero muy, muy favorita. Es una maravilla su actuación y yo creo que es una maravilla su personaje, o sea, el que escribió el personaje de ella está muy, muy bien construido y muy bien delineado. Es una película de suspenso. Vos dijiste que te hacía acordar a los Coen. No, yo dije no. A mí me dijeron que alguien te había dicho. Es muy Coen. O sea, Frances McDormand es un fetiche casi de los Coen. Sí, exacto. Pero me dijeron es una película muy al estilo de los hermanos Coen. Sí, yo comenté eso mismo que vos me habías dicho en la radio el otro día diciendo que no me parece que le llegue al estilo de los Coen porque los Coen hacen películas redondas, perfectas. En este caso, a mí, por algún lado, me falló. O sea, no me parece una mala película, me parece una buenísima película, pero creo que conspira todo lo que te ha hablado de ella. me parece que es una película que entiendo por qué ganó tantos Globos de Oro y por qué está nominada a tantos Oscars porque llega en un momento especial de Estados Unidos con el tema de la violencia y tiene un mensaje muy fuerte sobre que la ira engendra más ira, sobre cómo resolver los dolores, ¿no? Tanto de algunos de los policías que aparecen como el de ella. Ella tiene a una hija adolescente asesinada y decide vengarse y aparte de eso decide intentar buscar respuestas. a ese asesinato y para eso decide colocar tres anuncios en la carretera. En español es bastante más confuso porque tres anuncios parece que uno tuviera indicios para un crimen pero es por un crimen y es anuncios que son letreros, carteles, estaría bueno que se llamara tres carteles en las afueras de Ebbing, Missouri que es como se llama en realidad la película. Sam Rockwell haciendo un personaje de policía tonto que es una maravilla también, creo que merece mucho atención si es para bajarla en tu casa o es para verla en el cine tiene una muy buena fotografía, tiene una muy buena música y creo que amerita verla en el cine. Es una película, te pasa por todos los estados posibles, salís recontracargado de intensidad y me parece que es una buena una buena experiencia para vivir en el cine que son de esos pocos espacios que quedan en los que uno no está viendo el celular, nadie te habla, no estás pensando en si vas a salir al baño porque son los pocos espacios que conservamos para solamente estar mirando esta obra de arte. Es relativo del celular, ¿no? Ya en las películas hay gente mirando si agarrás el celular en el cine ya estás enfermo. Y bueno, pero pasa mucho. Pero llegás a, o la otra vez me pasó que alguien contestó algo y ya, pero era para tirarle algo, ¿no? Hay un acuerdo ahí de que no agarres el celular porque además vos con la luz molestás mucho al otro también, ¿no? Bueno, me parece una muy buena película respondiendo a tu pregunta, pero no me parece el peliculón ni la mejor película que haya visto en mi vida. Me parece que está un poco inflada además, aunque es una muy buena experiencia. Tienes que ir a verla, ¿no? Tenés que ir a verla. Eso sí, hay que ir a verla. Está buena. Es una película que uno está nominada al Oscar y uno entiende por qué está nominada. Venga, Alemajo, nos fuimos, acabó lo que se daba. Nos fuimos, la agradecemos a todos los que nos escribieron. Una cosita, le preguntaba por dónde queda Fok, el restaurante que mencionamos más temprano. Es en el inicio o el final de la calle Yaure, ahí en Punta de Carretas, casi llegando al Club de Golf. Exacto, al lugar de comida donde estuvimos con uno de los tapes. Y le agradecemos a toda la gente que nos estuvo escribiendo al 092-0000005. Nos pueden seguir mandando mensajes que por un rato más los vamos a leer y nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Chau, chau. Chau.